Rosa Elvira Díaz Mejía es la hija mayor del cacique de la junta, que inicialmente la había llamado Elvira Rosa en homenaje a su madre, Mamá Vila, hasta que decidió cambiarle el orden al nombre para que le facilitaran la rima en una estrofa de su canción, Entre Placer y Penas. Ella es hija única, fue creciendo al lado de su madre y poco a poco empezó a ganarse el cariño de su abuela paterna, lo que facilitó los encuentros con su padre cada vez que el cantante visitaba la junta. Berta, según revela su hija, ha vivido toda la vida enamorada de Diomedes, pese a que solo compartió con él un tiempo muy breve, pues éste se enamoró y se casó con Patricia Costa, prima hermana de ella. En uno de los últimos encuentros de Rosa Elvira con su padre le dijo, Saludos le manda a mi mamá. Ah, qué bueno, ella lo quiere mucho y nunca lo va a olvidar. ¿Y cómo? Respondió él con una pícara sonrisa. Cuando Rosa Elvira terminó sus estudios de primaria en la junta, Diomedes le pidió permiso a Berta para llevarla a vivir con él y su esposa, Patricia, en Valledupar. Su madre aceptó, y Rosa, que contaba con entonces 10 años de edad, se sintió feliz porque así disfrutaría más de la compañía de su padre. Ya en el hogar Díaz Acosta, Rosa Elvira fortaleció los lazos afectivos no solo con Diomedes y su esposa, sino con sus hermanos. Fue el inicio de una relación bien bonita, porque veo a mis hermanos como mis hijos. A Rafael Santos, a Luis Ángel, a Diomedes de Jesús y a Martín Elías, los tuve en mis brazos desde muy pequeños. Recuerda que su padre sacaba tiempo para dedicarlo a la familia y enterarse de cómo marchaban sus hijos en las actividades académicas. El parecido físico de Rosa Elvira con su padre es notable, las manos son idénticas, tiene su misma satura y heredó el gusto por la comida criolla. Su relación con él era de total confianza, al punto que le delegaba responsabilidades familiares. Cuando mamá Vila enfermaba, por ejemplo, su padre siempre la llamaba para que estuviera pendiente no solo de ella, sino de sus tíos. Betsy Liliana Díaz González Es la hija del cantante con la doctora, como nombre en algunas de sus canciones, Betsy Liliana González. La joven que comparte fotografías y recuerdos con su padre en las redes sociales, ya es considerada como una influencer por sus 243.000 seguidores, pero es famosa más que todo por su rostro, cuerpo escultural y simpatía. Aunque Betsy Liliana no es uno de los herederos más famosos que dejó el artista Vallenato, quien perdió la vida el 22 de diciembre del 2013, La joven se ha ganado la admiración de los fanáticos, del intérprete Vallenato, por su sencillez y belleza, además de mantener siempre el legado de su padre, a través de imágenes publicadas en sus redes sociales. La comunicadora social y periodista nació en la ciudad de Barranquilla en el año 1997, producto de la relación que Demué desdíaz sostuvo con su madre, quien lleva el mismo nombre, y es una de las parejas más reconocidas del cantante, pues muchos aseguran que la adorada doctora, como la llamaba el cacique, fue el verdadero amor de su vida. Ambos se conocieron en el año 1994 y sostuvieron una larga relación amorosa, que además de su hija, dejó a Luis Mariano y a Moisés. Como hijos del polémico personaje, vivió duros momentos por lo que le ocurrió a Orizadriana Niño, y por la enfermedad que sufrió llamada William Barr. A pesar de los problemas, la doctora de profesión siempre acompañó al hombre, hasta que solucionó todos esos inconvenientes e incluso se hizo cargo de las finanzas del artista, que por esa época no eran las mejores a pesar de su fama. Por esa razón, Diomedes le dedicó varias canciones a ese gran amor como la doctora, mujer del alma y siempre se es mi novia. Hoy en día, Betsy Liliana, la hija de Diomedes, no solo llama la atención por su relación con la familia Díaz, ya que su belleza ha robado la atención de muchas personas en redes sociales por sugestivas imágenes. Además, la joven de 22 años de edad no olvida a su padre por lo que publica imágenes, en donde el parecido con la leyenda del vallenato en Colombia es muy notable. Kelly Elvira Díaz Franco, hija de Diomedes con Beatriz Franco. En la actualidad, ya es toda una profesional y se desempeña como abogada. Kelly fue una de las hijas que pudo compartir con el rey del vallenato, hasta sus últimos años de vida. Ella siempre estuvo enfocada en esos estudios y nunca le interesó el mundo artístico. Hace años, para ella el camino se le dividía entre la ingeniería de sistemas y el derecho. Ahí pudo más su vocación y su noble empeño. El apoyo que siempre le ha dado la mujer que más ama, su madre, Beatriz Elena Franco. La persona que un día de hace muchos años se devolvió a Barranquilla desde Estados Unidos para dar a luz a su primera hija. Ella fue una mamá fuerte que sacó adelante a su hija, pero la personalidad de Kelly juega un papel importante. Ella es muy calmada, mesurada, respetuosa y cordial. Al paso que menciona el pilar fundamental que significa la abogada en su hogar conformado. Además, por Hillary, Alejandra e Indira y Beatriz, fruto de una unión posterior. Díaz Franco, que se vea la citada universidad, hace casi un luz de entonces a esta fecha. Ha elaborado en diferentes sitios, entre otros la personalidad distrital de Barranquilla. En la actualidad, ejército y litigante, pero tiene también otras aspiraciones, ya que concibe ser útil a su ciudad, incluso desde un cargo político, dado el caso a la oportunidad y el momento. Sería un sueño hecho realidad, y aquí me tienen a la orden, dispuesta, con el empuje suficiente y con ganas de ayudar a mis coterráneos, dijo mientras definía la política, como la manera de ayudar al necesitado, desde un cargo de responsabilidad, todo con un sentido humano. Silvia María Salcedo Díaz, hija del más grande de la música vallenata, el cacique de la junta, Diomedes Díaz, que en paz descanse. Y Silvia Salcedo, el cual impulsa su nueva marca de accesorios para niñas llamada Creaciones, que ahora en adelante podrá llevar oficialmente el apellido de su famoso padre, Diomedes Díaz. Luego de los resultados de una prueba de ADN que se practicó en un proceso de filiación extramatrimonial, confirmó que efectivamente es hija de Diomedes Díaz. El 11 de septiembre del año pasado, dentro de los términos de la ley, ella llegó al Instituto de Medicina Legal de Olladupar para practicarse el examen genético, con el fin de demostrar su parentesco y entrar a la relación de herederos tras el deceso de Diomedes. Es claro que con esos resultados aumentan a 21 los heredores directos del cantautor Guajiro, teniendo en cuenta que en vida había reconocido a 18 hijos. Siempre me sentí con el apellido de mi papá, solo que legalmente no lo tenía, y además dice, yo lo sabía y entendía que es un proceso legal y que tenía que demostrarse con la prueba. Ahora es una satisfacción grande ese reconocimiento. Sabía de antemano que en vida su papá reconoció a sus hijos, pero en el caso de ella, por sus ocupaciones o tal vez por negligencia de nuestras madres, no lo hizo legalmente, la familiaridad siempre existió y ahora estamos más unidos. En cuanto a lo que viene en la repartición de la herencia, dice que está avanzando, y explica que el 50% será para la vida Luis Consuelo Martínez y el 50% restando para los 21 hijos. Es decir, que tendrá derecho a la herencia, como Rafael Santos, Diomedes de Jesús, Luis Ángel, Malena Rocío, Kelly Elvira, Diomedes Dionisio, Miguel Ángel, Rafael María, José Miguel, Rafael Díaz, Betsy, Luis Mariano, Freddy, Carmen y Catizca. Confiesa que desde niña han estado en constante relación con su mamá y sus hermanos. Eso no tiene que cambiar. Este año, el juzgado tercero de familia de Valledupar ordenó en primera instancia liquidar los bienes que el cantautor adquirió durante la unión marital con Luis Consuelo Martínez, su última compañera sentimental. Luego de que se reconociera legítimamente esa convivencia, se disolviera y se decretara la liquidación patrimonial para su respectiva partición. El abogado Álvaro Morún, apoderado de 12 de los hijos de Diomedes Díaz, señala que en este proceso identificarán bienes como un penthouse en Bogotá, con garajes, varios vehículos y ganado que asciende a los 800 millones. El abogado de 12 de los hijos de Diomedes Díaz explica que en caso de que aparezcan otros supuestos hijos del cantautor, estos no podrán solicitar la herencia, teniendo en cuenta que según el Código Civil, caducó el tiempo para hacerlo. Explica que tenían cierto tiempo para reclamar la herencia. La ley establece que los no reconocidos, los que están por fuera del matrimonio, tienen derecho de solicitar el reconocimiento y petición de herencia. Dentro de los dos años siguientes de la pérdida del presunto padre, destaca, J Balvin lanzó el video de su canción azul, certificado con platino. J Balvin compartió el octavo video de su álbum Colores, ahora cuenta con un video dirigido por Colin Taub, en el que J Balvin le da un tratamiento animado con imágenes emotivas. Este video aparece luego del lanzamiento de temas como rosa, verde y rojo. Y con pocas horas, y con pocas horas de exhibición, ya logró una presencia importante dentro del chart de Latin Alfred. Azul, ya tiene más de 150 millones de reproducciones, combinadas en todas las plataformas digitales a nivel global. Quien fue el presentador del segmento de música latina durante el programa para la cultura, en el festival de en vivo Life Live. Además, el artista colombiano, también participó en el concierto organizado por Global Sighter. El álbum Colores, es la continuación del trabajo discográfico Vibras, lanzado en 2018, y fue nombrado recientemente como uno de los mejores registros de 2000 Bien. Este disco se realizó bajo la dirección creativa de Takachi Murakami, quien creó 10 nuevos personajes de flores, uno para cada canción y cada color de álbum. Colores resalta las diferentes formas en las que Balvin, y se incursiona en muchas facetas, desde la música hasta el arte y diseño, sin comprometer su identidad. Colores ya alcanzó más de 2.000 billones de reproducciones combinadas en las plataformas digitales a nivel mundial, y ha logrado más de un billón de visitas en YouTube, y debutó en la posición número 1, en 102 países en la lista de álbumes latinos de... Además, Balvin hizo estudiar convertirse en el artista latino, con el mayor número de sencillos al llegar a la posición número 1 en la lista latina Art Play. Luego de que Blanco ocupara el primer lugar en marzo, y Morado llegara a esa misma posición, el colombiano es ahora uno de los artistas más escuchados en el mundo, sin importar el idioma, y ha desarrollado una legión de fans, representados por más de 105 millones de seguidores en las redes sociales, aclamado por Billboard como el cantante más grande, que ha irrumpido dentro de la música latina en muchos años, y como la cara moderna del reggaetón. J Balvin está liderando una segunda generación de estrellas dentro de la música urbana, impulsando la propuesta sonora de América Latina al escenario global. Balvin se ha convertido en un ícone importante de la música latina, tanto para la comunidad de la moda, como para la del arte pop, al ser uno de los músicos más solicitados como colaborador, y además uno de los principales intérpretes en festivales a nivel mundial. Durante 2019, J Balvin se presentó a la ceremonia de apertura de los premios Grammy, y fue nombrado por Premios Lo Nuestro como Artista del Año, por tercer año consecutivo, además de ganar un cuarto Latin Grammy por Mejor Artista Latino, y fue el primer cantante de reggaetón en presentarse en el show, y fue el primer cantante de reggaetón en presentarse en el programa. Hace unos meses, J Balvin y Bad Bunny lanzaron una de las sorpresas más grandes de la industria de la música latina, el álbum Oasis, que fue aclamado como el disco del año y ocupó la posición número uno como el mejor álbum latino en el país, durante ocho semanas consecutivas. En el transcurso del año, J Balvin también se conectó con millones de fans en vivo, al llevar su gira al coveris por Estados Unidos y Europa, transcribiendo su nombre en la historia de la música urbana como el primer cantante de reggaetón en presentarse como titular durante Coachella, y fue el primer artista latino en figurar como titular durante Lula Palusa. Recientemente, J Balvin se convirtió en el artista latino número uno de la plataforma TikTok. Además, se presentó durante el show de medio tiempo del Super Bowl, junto a Jennifer López, donde interpretó su exitoso tema, Mi Gente.